Tenemos uno que es súper interesante y él se llama Jairito. Jairo, este es para ti que escribiste. Vamos a conservar tu nombre verdadero, pero tu nombre artístico es Jairo. Dice, quisiera pedir que me hiciera un favor y para mí es muy importante. Tengo la oportunidad de irme a España con mi madre y operarme de un cambio de sexo. Solo quisiera saber si es bueno para mí. Yo soy Jairo y nací en el 4 de abril de 1992, es signo de Aries. Él quiere saber si el sex change, si el cambio de sexo que se va a hacer para España, le es conveniente o no. Cartas quiere ver y saber si él se hace. Es bueno para él que se haga un cambio de sexo. Gabriel, ¿y él a la gente? Bueno, si él se haga un cambio de sexo, sí. Déjenme ver y saber qué es lo que pasa. Jairo, ¿no? No. No. No, por ahora no. Mira, las posibilidades no es bueno que te hagas un cambio tan drástico en tu vida. Las cartas muestran un no absoluto. Te sugiero que lo pienses bien, que lo repienses. Aparentemente va a ser bueno para ti. Parece una joda. Pero quizás en un puede dar muchas complicaciones. Me parece una jodita. Es como si algo fuera a trabarse de todo para que las cosas no salgan para ti. Te recomiendo que examines bien todo y que reestructure y mires bien qué es lo que está pasando. Porque hay algo en todo ese conjunto que no está bien. ¡Miren, tienda! O posiblemente no le dan la visa o algo, pero es como que... Que no debería ser. Que no debe ser porque va a haber demasiadas cosas. ¡Guau! ¡Qué fuerte, Jairito! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada de nada! Te recomiendo cuando terminemos este segmento que copies rápidamente el número que va a aparecer en pantalla. Llames y lo hagas directamente con ella porque ya son palabras mayores. Como este que vamos a leer ahora. ¡Pero la culpa no es del chancho!